En estas últimas horas se ha estado viralizando el fracaso total del banner de Hutao y Nahida. Ambos son personajes de 5 estrellas que llegaron en la segunda fase de la versión 5.1. Llegaron con personajes de 4 estrellas increíbles, pero podemos ver que solo 20,875 jugadores tiraron por Nahida y lo obtuvieron, y 8,778 tiraron por Hutao y lo obtuvieron. Hay que recalcar que esto no es toda la comunidad, solamente es una parte de la comunidad. La anterior página ya se echó a perder, y pues solamente queda esto para poder saber cómo le van a los banners. Pero a todo esto, ¿qué demonios pasó con Hutao y Nahida en este banner? ¿Por qué tan poca gente tiró por Nahida? ¿Y por qué aún más poca gente tiró por Hutao? Primero hablemos de Nahida, ¿por qué muy poca gente tiró por ella? El personaje ya es viejo. Últimamente la gente no está utilizando demasiado dentro, aunque sea un personaje que varios recomienden para iniciar. Esto se ha actualizado por completo, y ahora Neubilet es un gran personaje para iniciar. Así que va restando puntos de popularidad a Nahida. Aparte cuando llegó la versión 4.0, empezaron a haber como variedad de equipos. En Inazuma no salíamos de Krio y de la Val National, y en la versión 3.0 no salíamos de Dendro y de la Val National. Como que los congelados fueron bajando poco a poquito la intensidad, y también se jugaban un poco los vaporizados. Pero con la llegada de la 4.0, pues se fueron expandiendo más y más equipos. Porque salió Risley, porque salió Navia, el Gaming, la Xiang Yun, revivieron algunos equipos, se volvió a jugar Val National, vaporizados, ahora Neubilet hipercarry, y es a donde llegamos al principio donde dije que se está recomendando más que saques a Neubilet a Nahida. Yo sé que es más fácil de poder buildear a Nahida porque solo es maestría y ya, pero según parte de la comunidad, Neubilet es lo mejor que le puedes recomendar a un nuevo. Y eso fue lo que se estuvo haciendo en toda esta campaña del banner de Nahida, que guardaras mejor tus protos, porque iba a llegar Neubilet. Y no solamente eso, sino que para la próxima versión, de la .2 a la .3, vamos a tener a Mawika, y muchos están ahorrando, ya no quieren volver a meter la pata de no ahorrar por un Arconte. Y aparte de esto también Capitano, que antes nos habían dicho que Arlequino no iba a ser jugable, muchos gastaron sus protos, otros no. Llegó jugable Arlequino, y pues los que iban a estar guardando por Arlequino, pues no tiraron por ella. Y los que se aguantaron, pues tiraron todas sus protos por Arlequino. Lo mismo pasa ahorita con Capitano, no se sabe si será jugable, lo más seguro es que sí, porque es el Heraldo en curso. Y aparte también de que ya mucha gente lo tiene, ha tenido varios reruns ella. Bueno, creo que solamente fueron como dos o tres, no voy a andar exagerando. Y mucha gente estuvo sacando a Nahida porque es excelente, es muy fácil de poder armar. Uy, que humilde. Los artefactos son simples, las constelaciones, también quiero recalcar que de esos 20.000 tal vez, o la sacaron por primera vez, que son nuevos, o que nunca la tuvieron, o que estuvieron ahorrando por ella y la querían desde ya hace tiempo. O le sacaron constelaciones. Mínimo la constelación 1 le sacaron para después sacarle la constelación 2. Nahida sigue siendo buen personaje, pero está envejeciendo con los otros. Y con envejeciendo no me refiero a que el daño será menor del personaje conforme vayan pasando las actualizaciones. Y que Nahida vaya a ser una inútil, nada de eso. Sino que al igual que Ayaka, para la versión 2.5, estaba en un rango de uso bastante alto. Lo mismo puede llegar a pasar con Nahida y con otros personajes adicionales, solamente que ahorita estamos enfocándonos en Nahida. Por otro lado tenemos a Hutao, el personaje de 5 estrellas Piron, que también solo tiraron 8.000 personas. Este personaje creo que salió en la 1.4, por ahí, 1.3, 1.4, no estoy bien seguro. Pero ya es bastante viejo. Y ojo, como dije, que ya es bastante viejo no quiere decir que meta buen daño. El personaje sigue metiendo excelente daño, Hutao. Tiene armas Free to Play, equipos Buena Onda Free to Play versátiles. Con la llegada de Furina también, Hutao se disparó. Para algunas personas es Constelación 1 dependiente. Claro, se juega más cómodo así porque no estás gastando estamina. Pero adivina qué. ¿Llega Neubilet en la próxima versión? A lo mejor Isubaner será una bomba. Y otro gran problema es que muchos tiraron por Arlequino, uno de los personajes más famosos y que toda la comunidad estuvo esperando. No quiero llamar Power Creep de Hutao porque tenemos que analizar demasiadas cosas para pensar en un Power Creep. Aparte de que si hablo mal de Hutao, se arden. Pero Arlequino demostró ser un mejor DPS que Hutao y con una arma de 3 estrellas. Ya no tienen la necesidad los jugadores de tirar por Hutao ya teniendo un DPS como Arlequino solamente por si les gusta. O es más, creo que esas personas tiraron porque les gustaba Hutao o por la Constelación 1. Ya muy rara vez a lo mejor sacaron la Constelación 2 o hasta la Constelación 6. Y ahora, el por qué este banner, el de Shaska, el de Linney, probablemente el de Song Lee excepto el de Neubilet, van a ser opacados, va a ser por Mawika. Mawika es el Arconte más esperado de todos. Por el momento no salen las habilidades, pero en cuanto salgan las habilidades, esto va a explotar. Y muchos se la van a pensar dos veces y tirar por los personajes de la Punto 2. A esto nos debemos estar acostumbrando. También Genshin Impact, pues no ha sacado una muy buena waifu así para explotar. Y los personajes nuevos también no han sido bien recibidos. No es como que vendieron mucho. Pero hey, cuéntame y déjame aquí abajo en la caja de los comentarios, ¿qué tal te parece todo esto? ¿Crees que se deba a otros factores que no mencionamos en este video? No olvides suscribirte para que así podamos llegar rápidamente a los 150.000 suscriptores. Gracias por ver el video y así que... ¡Conclusión! No, ya vas, arranca. Diles la verdad. Juta aún no está vendiendo porque Juta aún no está en plan... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!